muy buenas a todos bienvenidos a mi canal gente de la escudada fuerza aquí estamos con un vídeo nomás de green zone bueno hoy vamos a ir a poquito de farmeo porque ayer tenita así que bueno vamos a ir a farmear un poquito y y ya está a ver no creo que me vaya una zona de nivel 3 ni nada por el estilo o sea con lo que llevo me voy aquí y en cuanto me salga un pesado paso de cambio porque ya veis lo que llevo y me llevo la entorcha por si acaso esto quiero hacerme unas esto de la lanza de carro y hacerme esto la chaqueta por lo menos para ir abrigado no señalas tetitas que inspectorales estos bonitos que llevo yo en qué en fin lo dicho venga ya hombre por saco acabo de llamar la atención de ese tonto y madre m h venga vamos a seguir por aquí y ya es que me pegó un tiro ya empezamos genial y empezamos también genial porque no pongo el cronómetro igual por mí igual por mí guay guay en fin por no me lo he seguido por aquí y aquí tengo esto y per favore estoy muy torpe hoy estoy torpe ayer lo hice tan bien que no morí y hoy estoy torpe sorprende hasta hasta yo o sea pero ayer fue un capítulo bastante largo la verdad fue un capítulo tibito bastante largo vaya tela vaya tela con los amiguitos en fin tal vez me quede un poquito corto con el tema de comida tal me cago en tus muelas con dos al mismo tiempo no no uno si dos no no lo siento va a ser que no vale tengo que ver el anuncio de las cartas para tener la tirada que atís hola venga señor pelea y con honor y muera como una llena vale que viene jolines tío que acabáis de venir uno a tocarme los witos déjeme en paz señor vamos a picar esto primero y a comer un poquito ay marita mía guache que canseñera de gente la gente es muy pesada pero bueno oye que será va a hacer uno se acostumbra ya en este juego de que le vengan gente pesada con ganas de romper el culo claro que sí pero bueno que será para hacer a ver con calma no me lo creo que no me haya visto vale y esto luego ay jolines quillo cogete esto te creas el pico y tan felices claro y también en bórtices a ver que tenemos ahí a ver puedo pegarle a este pero lo más seguro que en el fondo me va a ver ay que manda narices lo sabía no, no te quiero pegar no tú sé que me quieres pegar pero yo a ti no vale por lo menos despisto a este entro y el otro me verá porque está dañado y ya está pero es que es muy cansino bueno aún no he visto en los comentarios que si me habéis dicho algo del vídeo pasado ya que esto lo estoy llevando ya verás como es un pesado ah no vale es un leproso bueno en fin ya los leeré con tranquilidad y ya está bueno pues esto ya está este me ve porque es un pesado es un guayer y le gusta verme sin camiseta sí es lo que me gusta verme sin camiseta verme esas esos pechitos ahí tan bonitos que tengo sí bueno en un nombre se llaman pectorales pero bueno ya me entendéis pues eso corramos un estúpido velo en fin voy a coger esto también bueno me quería curarme con lo otro señor lobo es usted muy pesado eso ahí y eso me lo llevo por acá venga joder este no me da nada y el otro sí es que es una cosa que nunca me me voy a acostumbrar este juego porque cuesta tanto conseguir cuero en serio porque un lobo no te da cuero suficiente es que no 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 es una cosa que no no me me voy a acostumbrar nunca en este juego el tema del cuero teniendo en cuenta que yo vi con el que cuando matabas un ciervo matabas a a un a un lobo te daba pues tanto cuero como como carne pero es que esto casi sentó esto es una tortura esto es una tortura algo viene por ahí corriendo bueno un oso bueno se rompe vamos a comer aquí no vámonos aquí me queda una de estas y ya está porque quiero jugar con una vara bastante larga y darles pal pelo a la gente pero bueno me gustan más los garrotes no sé por qué me gustan más los garrotes será por Dark Souls Dark Souls mi arma favorita es el el garrote vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí un lobito me dará algo así viene el cuero que bonito ha sido amable ha sido amable con mi vida y me ha dado un poco un poco de cuero no mucho pero un poco vale tengo que matar este sido así para eh eh scout lo siento scout lo siento yo contigo no quiero nada contigo no bicho contigo no bicho y ya está voy a aprovechar para meter eso ahí tener un poquito más de espacio también tengo que bueno ya me da igual la pechera la pechera me la haré cuando me haga todo lo demás si ay venga va vamos para adentro es hecho de noche vendrá el amigo de los niños así que bueno seguramente que venga cuando quiera matar a este jolines bueno ha tardado tío ha tardado se agadece se agadece que haya estado todo ay si estás muy enfadado lo sé estoy farmeando ay es que te enfadas muy rápido tú eh ay el señor este como se enfada es que no me gusta que me caches en dos pues nada me voy esta el cancino y el pesado si me voy aquí ay por lo menos aquí sé que no me sale el cancino del caballero ni ni el templario ni nada por el estilo me va a seguir el pesado pero el otro no venga y por lo que quiero yo aquí ahora mismo voy a venir aquí a formular un poquito voy a recuperar unas cositas de ayer porque al final al cabo me gasté pues bastante tema de de cuero y de más tonterías así que bueno voy a tocar un poquito de relajación por el tema de megua y un capítulo cortito de 20 minutitos y gracias pero bueno bueno me tocará entrar para adentro abrir los cofres a ver lo que trae es que el otro no he pasado de abrir cofres si os digo la verdad ¿por qué? porque esto me cago no me he dado cuenta espérate 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 que ahora voy a coger me voy a poner la antorcha volví a volver a entrar y tú vas a huir como una gallina ¿de acuerdo? sí porque no me he dado cuenta no me he dado cuenta que venía el tonto venga señor lobo mueras un poquito y todos en paz aunque si os digo la verdad el tema de la vara esta no me gusta nada golpea muy lento golpea muy despacio y a mí que golpea muy despacio pues que no me mola demasiado creo que esto lo voy a dejar no venga hasta luego nos vemos venga que golpea muy despacio no me mola no sé son manías costumbres no sé llávanlo como queráis me gusta más golpear más más rápido a los enemigos vale cogemos esto que tenemos como por aquí que hará que ser un maldito y el otro que es un lobo pues toma 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 y toma y ninguno de los otros me da nada joder y yo que acabo de matar a un espérate tengo que cambiarme tengo que cambiar por un pesado pesado asqueroso pesado asqueroso vale a ver tengo que picar un poquito más y demás venga entremos para que el otro se va a llevar que ya loco ya que ya loco y le vamos a picar esto y bueno ahí vamos caray y su novio vale por si acaso tengo una roquita más vale estoy viendo por ahí arriba mira una antorcha que guay otra torchita para mí pues me voy a quedar si jolines el cansino es el amigo de los niños el amigo de los niños que quiere venir aquí a molestarte es lo que es el amigo de los niños cuando veo un lobo veo un maldito y un lebroso hola amigo como estamos estamos bien si estamos bien vamos a ver vale bueno rompemos eso voy a invalatar toma 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 te quemo arde quema se quemo vale a ver cosas que tengo que hacer dejar algo bueno varias cosas en un rinconcito soy tonto vale dejamos aquí pesado hijo mío que te mato vale 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 me dijisteis que las velas me hacían falta para no sé qué ahora mismo no me acuerdo ¿qué viene ahora? ay maleta me guachi qué cansinidad kazuya vete por ahí vete a frid sparrows déjame en paz yo no quiero ser tu amigo vale a ver dejadme vamos a ver vamos a hacerlo poquito a poquito porque como me han venido kazuya pues pues eso cuerda 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 me cago en todo lo que se me vea pero bueno entramos otra vez venga joder con las cuerdas que no me he salido cuerda esta vez ahora voy con el culo al aire antes enseñando pecho y ahora con el culo al aire porque me gusta enseñar hola mi culo sí vale bueno vamos poquito a poquito voy con la antorcha encendida porque quiero que se rompa esta la verdad te podes matar con la antorcha estaría bien ah pues sí ah pues no me de acuerdo que guetodo que tengo ahí un lobo sé que no te voy a matar con esto pero bueno toma es que te rompo la cara a base de puñetazos y ya está me costaría que se tire de día la verdad pero bueno poquito a poquito ya está no me voy a complicar la vida y por aquí bueno ahora mía haré que dejo más porque creo que la chatarra la voy a dejar porque ahora mismo no me interesa cogerla a ver vamos a ver la noche está llena de terrores que verdad es que cierto es ahora me salen la cuerda me cago en todo lo que se venía la cuerda a ver si me puedo hacer unos pantalones joder me es que yo maldito y aquí tengo un depiloso venga señor vale hasta luego nos vemos mañana o pasado o cuando diga el tiempo vale ya tengo cuerda ay por favor pego un tiro por favor no es que si no me viene una me viene la otra y si no NPC se va a ser de bien pero que bien dejarme en paz por favor vale me echo un pantalón de perder los guantes pero bueno da igual si llevo el culo tapado si por lo menos llevo el culito tapado esto me lo puedo comer ahora vamos a ver ya os digo me gustan más los garrotes pegan más pegan y hacen menos daño pero es que pegan más rápido que esto esto es que esto me saca de quicio vale el garrote es que me gusta me gusta de de Dark Souls en serio es un arma que a mi me gusta bastante en Last Day también es un arma que usaba bastante bueno no se por qué he cogido eso pero bien existe de día otra cuerda vale los relojes paren para largo I don't know bueno me faltan los guantes pero poquito a poquito yo creo que aquí no voy a coger nada más a coger esto me voy a hacer quedarme por aquí y le voy a dar amor a ese señor si por lo menos un poquito de relajación un poquito de amor vamos a comernos esto para curarnos un poquito y bueno creo que ya lo voy dejando creo que ha sido un capítulo pues eso un capítulo de tranqui es un capítulo de de farmeo voy a ver si te voy a farmear un poquito más madera y y eso vamos a ver por aquí la 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 hola señor el venado me da cuero por favor me da cuero y carne y eso me gusta ha sido buena gente vale en fin voy a ver a lo mejor cojo los de los cofres luego me voy a farmear un poco más y ya está por hoy voy a ver los cofres un momentito que mejor me llevo los si en reloj este y mejor el cuero más que la chatarra me llevo ese cinturoncito aquí nada y aquí estos dos si más que eso en fin creo que los voy a dejar por aquí si son monos el vídeo ya se quitaron like suscribiros y comentar hoy ha sido lo he dicho un capítulo de tranqui y y se acabó en fin lo he dicho si os ha gustado el vídeo like suscribiros comentar y todas esas cositas bonitas que siempre pedimos todos los youtubers y que nos ponen contentos y solo te deciros que un saludo sois buenos sois felices y adiós y